Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos y le pagaste con penas A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Y le pagaste con penas a medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus ojos Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas Y puro calibre cincuenta compadre Este era carnaval cuarentito A medio chila no me olvido y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Y le pagaste con penas A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre Con música, con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre Con música, con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas ¡Qué chulada! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Avejones! ¡Y arremáquete carnaval! ¡Oye! Yo soy ese triste alegre Que puso amor en tus manos Y le pagaste con penas A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre Con música con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre Con música con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre Que puso amor en tus manos Que puso amor en tus manos Y le pagaste con penas A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre Con música con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Yo soy ese triste alegre Con música con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre Que puso amor en tus manos Y le pagaste con pena A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre Y yo soy ese triste alegre Con música con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre Con música con la calle Lo gusta donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobra piso y sobran viejas Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself So Oh 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video